me mando mensajes y sos vos wey para ir recolando y comprar el culito ahi esta siempre viejo mi pedro esta el diploma de universidad los bolos como mierda ahi esta siempre viejo no 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 yo me siento a la parte de la luna yo estoy acostumbrado a estos malos olores vamos a la mierda para andarle la mochila a refusir subele los pies ay ya le voy a voltear las cinco olivas a la gran puta y para corta uñas alcanza las cosas yo le puedo leer ese juanete que tiene allí me voy a ir mal en la vida a la gran puta se lo leí tarde no ya lo sabía usted que caese usted que chingones a ver ya le echa mal adiós adiós